bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno uno de mis seguidores me preguntó el otro día una pregunta muy interesante porque los carburadores tienen dos tornillos para dos velocidades diferentes porque porque tienen dos tornillos me preguntaron bueno los dos tornillos básicamente sabemos y entender entendemos que son para dos velocidades diferentes pero detrás de estos tornillos hay dos circuitos el de velocidad baja y el de velocidad alta y hay un tercer circuito que no tiene tornillo pero que está conectado a estos dos circuitos se llama el circuito de velocidad media entonces vamos a entender que tenemos tres circuitos aquí el de velocidad baja uno el de velocidad media y el de velocidad alta como trabaja el circuito de velocidad la de velocidad baja es cuando la mariposa que está conectado al mango de aceleración está casi cerrado vamos a ponerlo así está casi cerrado ok ahora cuando está casi cerrado tu mariposa acuérdate tu mariposa está conectada al sistema de acelerar de aceleración ahora hay una segunda mariposa que está conectado a tu ralenti porque el ralenti también va a cerrar y va a abrir y va a administrar la cantidad de aire que entra pero el ralenti trabaja ya sabemos que trabaja con el tornillo de velocidad baja cuando opera el circuito de velocidad media y alta el ralenti pierde fuerza ya no tiene poder el ralenti solamente puede aportar algo cuando tu motor está corriendo en velocidad baja cuando tú entras a la velocidad media y alta tu ralenti ya no tiene nada que ver así que no vamos a olvidar del ralenti por unos momentos el tornillo de velocidad baja cuando estás en la velocidad baja la mariposa está casi cerrada y esto es lo que está pasando estás abasteciendo combustible aire combustible aceite perdón combustible aceite mezclado con aceite por el circuito de velocidad baja lo rojo es aire con un poco de aire ahí tenemos tu circuito de velocidad baja trabajando no está entrando gas nafta o gasolina por ningún otro lado este es un carburador de membrana de diaframas de dos ciclos entonces estamos viendo que aquí aquí está trabajando un circuito el de velocidad baja en el circuito bajo ahora cuando tú aceleras a todo lo que da brinca al circuito de velocidad alta que viene siendo más o menos esto abres tu gatillo a todo lo que da más o menos tu gatillo lo voy a exagerar un poco pero la mariposa abre completamente completamente para que entre más aire mucho más aire y tu mezcla se haga un poco más más tercada y tu motor desarrolle las revoluciones por minuto por el cual fue diseñada aquí sabemos que en velocidad alta tenemos un motor de dos ciclos corriendo de once mil a doce mil a doce mil velocidad revoluciones por minuto más o menos cuando estaba corriendo en el circuito de velocidad baja lo teníamos corriendo aquí a dos mil ochocientas a dos mil ochocientas revoluciones por minuto a mí sinceramente me gusta ponerle un poquito más yo a mis motores le pongo hasta tres mil pero lo indicado lo más indicado es seguir las recomendaciones del fabricante del motor que es de dos mil ochocientas a once mil ochocientas doce mil doce mil cuatrocientas por año depende el motor porque si estamos hablando de un soplador estamos hablando de dos mil ochocientas a siete mil cuatrocientas o siete mil doscientas revoluciones cuando mucho depende que modelo y que motor estoy usando esto como ejemplo nomás para entender la clase del día de hoy pero que pasa que pasa ya habíamos dicho que hay tres circuitos de velocidad baja media y alta el circuito de velocidad baja es visible porque se ve un tornillo en ese circuito el circuito de velocidad alta o el H es visible porque se ve tornillo ahí pero hay un problemita aquí el circuito de velocidad media no tiene tornillo y no es visible si estuviéramos en velocidad media más o menos la mariposa más o menos estuviera así vamos a hacerla más cortita vamos a hacerla así qué les parece lo que sería que iba a entrar más iba a entrar iba a entrar aquí a velocidad alta iba a entrar un poco más de aire y más combustible pero lo iba a abastecer ya ya no iba a entrar por aquí el de la velocidad alta ya este se anula automáticamente ya en velocidad alta permítame estoy en velocidad media pero déjenme explicarles algo que no les expliqué en la velocidad alta déjenme arregles un poco en la velocidad alta para explicarles algo que se me olvidó explicarles ya en velocidad alta el circuito automáticamente se hace o se apaga ya no trabaja y empieza a trabajar esto lo que quiere decir que el combustible aceite empieza a entrar por este circuito y en combinación de en combinación del aire que entra por aquí es cuando está trabajando el circuito de velocidad alta ahora vamos a esto en el circuito de velocidad media quise explicar el de baja y de alta para no desorientarlos ahora que pasa cuando hay una transición cuando pasamos de velocidad baja a velocidad alta cuando pasamos de velocidad baja a velocidad alta rápido como en las motosierras en los sopladores en las desplazadoras es una transición rapidísima que no se siente el paso de velocidad baja a alta pero si fuéramos super humanos pudiéramos detectar que existe un circuito intermedio hay un circuito diseñado para que cuando ocurra cuando las velocidades se levanten de 2800 a 12000 a 11000 o 12000 no se quede sin combustible el motor que no que el motor no no brinque no se cuatrapie por falta de combustible ahí entra el circuito intermedio el circuito intermedio se vería así vamos está conectado a los canales de abastecimiento de la velocidad alta y los de velocidad baja dirigiéndolo a la mitad a esta área dirigiéndolo al venturi o sea el venturi es el tubo por donde pasa el combustible gasolina aire pero el venturi no cambia el venturi no se puede cambiar su forma su posición lo que va a cambiar es la mariposa de aceleración que está conectada al mango del acelerador que la vamos a encontrar más o menos en esta posición hay tres posiciones se las voy a dibujar y se las voy a dibujar con color rosa la mariposa de aceleración en la velocidad baja va a estar así casi completamente cerrada en la velocidad media va a estar así y en la velocidad alta la vamos a tener así se fijan las tres posiciones diferentes y cuando en la posición media es cuando estamos acelerando de posición de velocidad baja a alta es cuando entra en acción el circuito de velocidad el circuito de velocidad media es cuando abastece con combustible para que el motor no brinque no se cuatrapie no se quiera parar para que el motor no le falte gasolina una vez que llega el operador de motor acelera su acelerador a velocidad alta completamente alta que sería más bien así este acelerador el gatillo se viera más bien así en esa posición completamente abierto entonces deja de funcionar el circuito de abastecimiento de velocidad media se neutraliza y lo que vamos a tener aquí es el circuito de velocidad alta trabajando o abasteciendo la gasolina aceite al motor es por eso que los carburadores de dos ciclos tienen dos tornillos diferentes el de velocidad baja y alta y tienen porque no son realmente tornillos son circuitos los tornillos solamente son para regular estos circuitos la cantidad de combustible que va a entrar en cada circuito el de media no tiene regulación es automáticamente hecho por el fabricante pero el de velocidad baja y alta si los podemos regular para que el motor trabaje mejor entonces es por eso que los carburadores tienen dos tornillos diferentes de regulación que no son realmente son tornillos pero porque realmente lo que es detrás de estos tornillos son son circuitos circuitos de velocidad de abastecimiento bajo circuitos de abastecimiento medio y circuitos de abastecimiento alto ojalá que eso haya contestado la pregunta que tengan todos un día maravilloso y nos vemos en el siguiente video y acuérdate que la palabra de Dios dice en Hechos 412 no hay otro nombre dado a los hombres por el cual tú puedas ser salvo más que el poderoso nombre de Cristo Jesús y el que es perico donde quieras verde nos vemos en el siguiente video adiós